Ángeles González Sinde Es hora de levantarse Cada día en su trabajo Usted va censurando películas a lo loco Ahora será usted La censurada Su objetivo en este juego es Hacer que se estrene South 6 Tiene hasta este viernes Para hacerlo Hay un modo de salir de aquí Si nos hace un favor Recuerde La cruz Marca la situación De este país Si no hace que se estrene South 6 el día 23 Este país será el hazmereir del mundo Y dejaré que se pudra en esta habitación Que empiece el juego Y es que España va muy bien Va muy bien para los de siempre Para el banquero, para el alcalde Y para nuestro presidente Y lo mal que se le ocurra Todo sigue igual de mal No nos toques los cojones Iros todos a mamar Música 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 Gracias.